Hoy en día se habla mucho acerca de la igualdad y en ocasiones se exagera. Hay una corriente feminista que está defendiendo la tabla raza para declarar que hombres y mujeres solo son diferentes debido a una cultura que nos ha lavado el cerebro. Por supuesto que existen diferencias entre hombres y mujeres, diferencias que no van a desaparecer, ni debido a la educación o a la transformación de la sociedad. Esto no significa que los actos de discriminación queden justificados. De hecho, la moral debe ser independiente de la ciencia. La vida humana tiene valor y no importa si una persona tiene un origen genético muy diferente al nuestro. Todos los logros que se han alcanzado con los años no dependen de si existen o no conductas aprendidas. Tratar a los demás con respeto no es una cuestión de si somos iguales o no. Es un principio universal. El problema se encuentra cuando nuestra moral se mezcla con el estatus y las apariencias. En varios párrafos del libro se dan ejemplos de cómo solemos entrelazar estos conceptos. Los actos y morales son sucios. Lo bueno es claro, limpio, brillante. Esto provoca que se pueda deshumanizar a las personas debido a su aspecto físico. Es mucho más fácil tratar mal a alguien que está cubierto de desperdicios, a pesar de que su aspecto descuidado no tenga que ver con su moral. Este hecho proviene de conocer nuestra naturaleza y ayuda a eliminar escenarios peligrosos donde la discriminación pueda florecer. Acerca de hombres y mujeres, existen diferencias que son sustanciales para lograr una sociedad más justa. El primer hecho es que las mujeres pueden quedar embarazadas. Acerca de la brecha salarial, se explica que esta desaparece cuando se compara el salario de hombres con el de mujeres sin hijos. Y esto tiene sentido, pues el rol tradicional de la mujer ha sido el de ama de casa. Y cuando los niños llegan, es más difícil dedicar tiempo al trabajo. Por supuesto, esto no tiene por qué ser así. Y últimamente, los roles están cambiando. Pero en cualquier caso, conocer este dato con exactitud permite vislumbrar mejor el panorama para buscar mejores caminos. He escuchado bastante acerca de las cuotas para obligar a las empresas a contratar el mismo número de hombres y mujeres. Lo cual, supuestamente ayudaría a reducir la brecha. Sin embargo, esto sería perjudicial para determinadas industrias donde los hombres conforman la mayoría del cuerpo de trabajo. Y esta diferencia entre preferencias laborales se produce por la personalidad. Las mujeres en general se interesan más por trabajos donde interactúan con otras personas. Y los hombres se interesan en trabajos donde interactúan con objetos y conceptos abstractos. Esto no es un estereotipo que se haya creado e implantado. Ya tenemos datos que demuestran esa diferencia. Así que, como regla general, es normal que haya más ingenieros que se concentren en temas súper específicos. Y que eso genere más dinero que otros trabajos. Pero eso no significa una cuestión intelectual, sino de gustos. Además, los hombres están más dispuestos a mudarse para obtener un mejor puesto. Y también se dedican a trabajos más peligrosos. Esto no tiene nada que ver con la capacidad intelectual. Nadie es inferior o superior por realizar determinado trabajo. Esto es cuestión de interés. Y lo más importante es que cada uno haga lo que le gusta. La sociedad no será mejor o peor por obligar a las chicas a estudiar ingeniería para que saquen la cara. Para finalizar este libro, hay que hablar de un tema que puede resultar controversial. Ya que nunca había oído hablar de esto y resulta un descubrimiento muy importante. Se trata de las tres leyes de la genética conductual. Todos los rasgos humanos son heredables. Los efectos de ser criado en la misma familia son más pequeños que el efecto de los genes. Y una porción sustancial de la variación en rasgos humanos complejos no se debe a efectos ni de los genes ni de la familia. Estas tres reglas requieren de un estudio detallado que no soy capaz de desarrollar. Sin embargo, la consecuencia que quiero resaltar es acerca de la crianza de los hijos. En determinada época, se creía que si un bebé se le llenaba de estímulos, éste se convertiría en un genio. Esto aparece en el libro Cerebro Social de Gazániga. Los partidarios de la tabla raza consideran que uno puede convertir a un niño en lo que sea. Cualquiera puede ser doctor, ingeniero, reportero, artista. Pero lo cierto es que nuestra naturaleza va a conducir nuestro camino y luchar contra ella produce mucho dolor. Los rasgos heredables hacen referencia a la personalidad. Los cinco grandes rasgos son constantes en el tiempo y es esencial conocer en qué parte de la distribución te encuentras. Una persona neurótica e introvertida siempre evitará el riesgo en más ocasiones que una persona extrovertida. Los mejores ingenieros resultan de aquellos que estén más interesados por los objetos, ya que los genes no lo son todo. ¿En dónde se encuentra el resto de factores que forman nuestra personalidad? Se podría creer que los padres ayudan a formar esa personalidad, pero los estudios demuestran que la influencia de los padres en la personalidad es prácticamente nula. Esto se traduce en que si tú eres extrovertido y tu hijo introvertido, el cómo lo críes no hará que se vuelva extrovertido. De hecho, te espera un desafío debido al choque de personalidades. La teoría más plausible es que los iguales configuran al resto de la personalidad, lo cual tiene sentido. Un muchacho querrá ocupar un lugar importante en la jerarquía de su grupo social. Si los hijos se rodean de fumadores de su edad, eso hace que sea muy probable que ellos también se vuelvan fumadores. A diferencia de niños con padres fumadores, pero con amigos que no son fumadores. Los padres no influyen tanto. Por eso, los valores cambian de generación en generación. Si los padres controlaran el resto de la personalidad de sus hijos, generación tras generación serían muy parecidas. Pero tenemos el movimiento hippie, la exaltación de la igualdad y el movimiento feminista. Esto sucede porque entre grupos de iguales, estas ideas germinan y se convierten en piezas fundamentales de la estructura social. Así que una persona que no se integra a sus iguales será echada a un lado y olvidada. Por ello, tiene sentido que nuestra personalidad se forje para moldarse al entorno de iguales y no a los deseos de nuestros padres. Ahora, esto no significa que no importa el cómo se trata a los hijos. Uno no trata bien a la gente porque espera controlar su personalidad. Lo hace porque siente amor y desea lo mejor para la familia. Es importante tratar con cariño a todos, porque eso es lo correcto y ya está. Mientras que desde la perspectiva de los hijos, y todos somos hijos de alguien, no tenemos motivos para culpar a nuestros padres por nuestros problemas actuales. La mayor parte de nuestros conflictos psicológicos provienen o de nuestros genes o de nuestro entorno de iguales. Y ambos son una lotería en la mayoría de los casos. A menos de que hayas tenido padres increíblemente controladores o destructivos, la culpa real está en factores muy alejados a ellos. Así que, en cualquier caso, todo esto es un impulso a aceptar la responsabilidad personal y seguir adelante conociendo nuestra naturaleza para sacarle el mayor provecho. Pues vivir en fantasías provocará duros golpes contra la realidad. Gracias por escuchar todo este resumen y nos veremos en otro libro.